...y el candidato a concejal de Renovación Nacional, Eduardo Valle, y también el candidato a concejal por el Partido Comunista, Isaac Alterman. Están nuevos en estas líneas de candidatos a concejal. ¿Usted antes se había presentado a Isaac, no? ¿Elecciones solamente de la Unión Comunal? Pero a nivel de concejal nunca, y usted Eduardo tampoco. Son novatos en estas líneas de elecciones municipales. Esa es la gracia, tener voces nuevas acá en el Twitter Café. Como dicen por ahí Mauricio, aires de cambio están llegando a la concejal de Valparaíso. Sí, claro, por supuesto, y con gente muy conocida en sus respectivos ámbitos, Alterman en el tema de la dirigencia vecinal, y también Eduardo Hay en el tema académico, deportivo, ya dijimos que era hombre del básquetbol, presidente de la asociación de básquetbol de Valparaíso. Va también ahí por Renovación Nacional. La microempresa también, yo trabajaba mucho tiempo como consultor. ¿Usted está vinculado con la famosa, mítica Flecha Roja de la Avenida Vía de Drummond? Sí, era mi madre que tenía un lado seco ahí. Claro, ¿todavía está? Todavía está, sí. La Flecha Roja, un hombre de la empresa. Oiga Isaac, Roberto Retamal Pacheco ahí sacó a relucir la historia. Dijo que esto del sector varón, el almendral, el repoblamiento, era un tema de los tiempos de la Unidad Popular, Salvador Allende. ¿Qué le responde usted a Roberto Retamal e Isaac Alterman? Bueno, yo primero que nada no conocía los proyectos. A mí es nuevo lo que está conversando el amigo ahí Roberto. Pero si claramente estamos hablando de 40 años atrás, estamos hablando nuevamente de que como estas cosas no se conocen, hoy día es necesario hacer ese debate, qué es lo que queremos para hacer con Valparaíso. Existen hoy día instrumentos como el plan director, que todavía no existe, está en proceso de salir, pero ya lleva muchos años, entonces están hablando también de que va a quedar obsoleto ahora cuando salga. Entonces hay muchos instrumentos hoy día que son obsoletos y que hoy día se necesitan actualizar con respecto a qué es lo que queremos para Valparaíso. Ahora claramente nosotros, si lo que hay un tema concreto acá, que es un tema de la ley de puertos, que se está pidiendo por toda la ciudad de puertos, y por lo menos aquí varios candidatos, alcaldes, concejales lo están exigiendo. En el fondo que el puerto genere riquezas para las ciudades donde se alojan. Y en ese sentido, nosotros siempre hemos postulado, o sea, si el puerto va a ser nuestra entrada fuerte de ganancias para solucionar los problemas, o lo menos monetarios, que tiene Valparaíso, no podemos hoy día poner en riesgo esta actividad ni discutirlo, porque no se está discutiendo ese tema. Hay licitaciones fracasadas por el espigón del terminal 2 del espigón, hay proyectos que no han resultado, proyectos que se han anunciado y después se cambian. Entonces no hay una política clara tampoco de crecimiento portuario, y eso también a las personas que estamos preocupados de la ciudad, que queremos que Valparaíso tenga más recursos, nos produce bastante preocupación. O sea, estamos ahí dubitativos de lo que está haciendo en cuanto a la política de crecimiento portuario. El teléfono de la radio, 296-3795. Eduardo Alli, usted que tiene un poco más de carreta en esta vía, ¿había escuchado estos proyectos? ¿Estaba al tanto de este impulso que en su momento quiso darle la unidad popular a Valparaíso? No, la verdad que yo era muy pequeño, pero Valparaíso tiene su fortaleza, tiene su ventaja y debería vivir de ella. O sea, Valparaíso no solamente tiene vocación marítima y servicio portuario, también Valparaíso tiene una vocación turística. Gran impacto para la ciudad es el turismo que profesa. Diversos tipos de turismo, obviamente que el turismo patrimonial es la fuerza de Valparaíso. Por lo tanto, no es cierto, hay que tener cuidado, no es cierto. Tenemos varias fortalezas, tenemos varias, dentro del diagnóstico, tenemos varias maneras de que pueden vivir los porteños. Turismo, servicio portuario, tenemos intercambio estudiantil. Valparaíso es una ciudad estudiantil. Vienen muchos extranjeros a estudiar a nuestras universidades, viven en Valparaíso, les gusta Valparaíso, les gusta la magia de Valparaíso. Por lo tanto, no es cierto, no solamente Valparaíso es puerto hoy día, tiene vocación turística, tal como lo ha expresado el alcalde Castro. El alcalde Castro está jugado, jugado absolutamente, no es cierto, por el Bolbarón, porque él tiene y entiende que Valparaíso tiene vocación turística. Oiga, Eduardo, usted está jugado también por la reelección del alcalde Castro. Ustedes están en bloque ahí apoyando... Exactamente, estamos jugados. ¿Cómo ve el tema usted que está incorporado en esta campaña? ¿Cómo ve la reacción de la gente en el Puerta a Puerta, en los cerros? ¿Cómo está el ambiente? Está peleado, dicen, está muy peleado. La verdad que yo visito todos los días los distintos cerros de Valparaíso, en el Puerta a Puerta, que se llama Conversando con la Gente. Nosotros profesamos la cercanía con la gente, para conocer sus problemas y expresarles cuáles son las soluciones que podemos plantear. Hay una diversidad de instrumentos que se pueden utilizar y tratar de amalgamar la problemática de la ciudadanía. En el Puerta a Puerta uno se va nutriendo, se va conociendo en profundidad cómo está la situación de las personas en Valparaíso. Y yo creo que está muy peleada la elección de alcalde. El alcalde Castro recibió una municipalidad con muchos problemas, con una gran deuda de 30 mil millones de pesos, con una corporación, que dio algo de 20 mil, de los alcaldes anteriores, Cornejo y el señor Pinto, hoy día candidatos. Entonces, la verdad que al alcalde Castro le tocó bailar con la FEA, en la municipalidad le tocó bailar con la FEA, recibió una municipalidad deficitaria, una ciudad con problemas. Y en estos cuatro años él ha ido mejorando la situación de Valparaíso, ha ido interviniendo en cada Junta de Cien, interviniendo en todos los sectores de la comuna, y le ha tocado una situación dificultosa en cuatro años que han tenido que vivir. Para nosotros es un alcalde bien lejano. Ahora, hay que ser sincero en ese sentido, ahora último, que son las elecciones, él está inaugurando cuántas cosas hay. Y con respecto al tema de la gestión misma, nosotros tenemos que recordar las cifras que se entregaron con respecto al déficit municipal y de la gestión. Con Cornejo, o sea, siempre ha existido, y concuerdo aquí con mi colega, el déficit estructural que tiene el municipio, y eso lo tienen los 342 municipios de 346, 342 tienen un déficit estructural, o sea, que empieza a haber una deuda año a año, empieza a acumularse. Pero lamentablemente, desde el año que fue electo el alcalde Castro, esta deuda se disparó. Se disparó considerablemente, según las propias cifras que entregaban los municipios, Contraloría Municipal, se disparó profundamente, y esto tiene que ver con un tema de gestión. Y esto se ve reflejado, o sea, la gente lo palpa, en los consultorios, por ejemplo, la gente lo está palpando, yo también soy dirigente de un consejo de salud, también la directiva de la Unión Comunal de Consejos de Salud, de los consultorios municipalizados, y la verdad es que la gente está desesperada en los consultorios, no tiene obra, no hay médico, ayer nos informaban que Puerta Negra no hay médico, porque la corporación paga 6.500 pesos la obra a un médico, en la corporación municipal, y los médicos no quieren trabajar para la corporación municipal de Valparaíso. Y ese tipo de situaciones se ve, es debido a este déficit de gestión, en donde lamentablemente la figura de corporación municipal es la que hoy día nos pone traba a la ciudadanía para poder hacer fiscalización de los actos municipales. Usted, Eduardo, ve este problema. Está todo dentro de la legalidad, usted era un pacto también del Partido Comunista. Esto tiene gran incidencia en la historia política chilena, y el pacto progresista, como le llaman ellos, me parece bien que funcionen y que actúen como tal, y dirigentes jóvenes, postulen, en la política chilena siempre ha generado históricamente... Oye, escuchándolo, Eduardo, escuchándolo, por usted, da la impresión, Usted da lo mismo que sea reelecto Castro que Pinto. No, 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 obviamente que no, obviamente que no, ¿no es cierto? El alcalde Pinto, ¿no es cierto?, como le dije anteriormente, y Cornejo, son los responsables, ¿no es cierto?, de la situación que está viviendo en la municipalidad de Valparaíso. Castro ha hecho todo lo posible, ¿no es cierto?, y lo hizo cuando era concejal, por mejorar la situación, no solamente financiera, ¿no es cierto?, ni sino que social, y la relación que tiene con la corporación, la municipalidad, ha hecho todo lo posible, pero como le digo, le tocó una situación, vivir una situación de falencia, bailar con la fea no es fácil, ¿no es cierto?, y eso le tocó al alcalde Castro y apenas lleva cuatro años, ¿no es cierto?, cuatro años, apenas, tenemos el problema de la delincuencia, ¿no es cierto?, tenemos un alto nivel de... No sacamos nada, ¿no es cierto?, con ser histórico, ¿no es cierto?, en el tema del turismo, si una persona, ¿no es cierto?, se baja un grupo de gringos ahí, ¿no es cierto?, en el paseo 21 Mayos, y de repente lo carterean, ¿no es cierto?, entonces, ¿de qué sirve? ¿Y cómo pretende Eduardo Ayer combatir ese tema que es tan emblemático como el Paraíso de la delincuencia? Están los planes cuadrantes, reforzando, ¿no es cierto?, la relación que hay entre el plan cuadrante entre Carabineros y la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, hay que trabajar más en comunidad, ¿no es cierto?, con los centros comerciales la misma cosa, ¿no es cierto?, no es posible que el turismo se vea afectado, ¿no es cierto?, con la delincuencia, Valparaíso vive del turismo, tiene vocación turística, tiene una posibilidad de desarrollo tremenda, ¿no es cierto?, a través del turismo, Valparaíso no solamente es puerto, sino que también es turismo, como pilares fundamentales de desarrollo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, la delincuencia nos afecta directamente, sobre todo que la delincuencia estudia a los turistas, ¿no es cierto?, los sigue, le hace un seguimiento, entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que anticipar el trabajo, ¿no es cierto?, el plan cuadrante fundamental para enfrentar la delincuencia. ¿no es cierto?,